Donar es amar y amar es vivir y creo que esta frase no me ha podido acompañar más en toda mi vida que este 2023. Soy Patricia, tengo 18 años y soy trasplantada de hígado desde hace 4 meses. Si hoy en día me estáis viendo todos y puedo seguir contando mi experiencia, es gracias a la generosidad que tuvo un donante y su familia al brindarme la oportunidad de seguir viviendo. Por ello, nunca dudéis en si donar vuestros órganos sería o no una buena opción. Este acto os va a llenar más de gratitud a vosotros y a vuestra familia y os va a engrandecer como personas. Por ello mismo, hazte donante de órganos y sigue brindando a los demás eso tan bonito que tenemos que es la vida.